Carlos Baute, Chaui, Montaigne Hablo dormido, te pienso todavía Me hubiera gustado nunca conocerte No me mentiras, no me necesitas Te hubiera gustado nunca conocerme Ya no trates de engañarme No soy tu debilidad No prometas que vas a cambiar Sin ti yo me siento perdido Y solo tú, solo tú me puedes encontrar Ya no encuentro salida y solo tú, solo tú me puedes rescatar Sabes que yo sigo perdiendo y muero por dentro si no te tengo Sin ti yo me siento perdido y solo tú, solo tú me puedes encontrar Ya wey, el amor es 50-50, 50-50 Pero cuando uno quiere más que el otro no te dan la cuenta Y me doy cuenta Yo por ti me tiro a un abismo Tú por mí no harías lo mismo Y cuando ves que te olvido Tú comienza a llamarme Vuelve un tiempo conmigo Para luego dejarme ver No es maldad, no es maldad, no es perverso Que me hagas dedicarte a otro verso Sin ti yo me siento perdido y solo tú, solo tú me puedes encontrar Ya no encuentro salida y solo tú, solo tú me puedes rescatar Sabes que yo sigo perdiendo y muero por dentro si no te tengo Sin ti yo me siento perdido y solo tú, solo tú me puedes encontrar No hay una mañana en que despierte tranquilo y que no se abra la herida De no tener No sé si correr o si jugar a ser fuerte aunque me duela la herida De no tener De no tenerte Ya no trates de engañarme, no soy tu debilidad No prometas que vas a cambiar ya Sin ti yo me siento perdido y solo tú, solo tú me puedes encontrar Y ya no encuentro salida y solo tú, solo tú me puedes rescatar Sabes que yo sigo perdiendo y muero por dentro si no te tengo Sin ti yo me siento perdido y solo tú, solo tú me puedes encontrar Carlos Faute, Jaway, Montana Sin ti yo me siento perdido y solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, Y contre tu amis por making en paz